La batalla por Roma, cuando a la batalla del segundo canta, se quita por Roma, empezamos a la casa que no nos lo presente. ¡Vamos! Su área, de Bancina, de Alianza, de Bancina, de Copacota, de Algarcetua, jugador de Bancina, y ahí le pegó Salcón, jugadora, con el comentario de la división de las horas, y tratando, tal que se pierda, le pasa a Cíndola esa cosa y se ve esta falta en marcha para ponerle